La Banda del Abuelo Porque muchas veces se piensa que este no es un lugar importante Pero acá la policía federal fue recibida a los tiros Esta banda que tenía armas tradicionales y armas tumberas Llamadas tumberas, pero con una alta capacidad de daño y de muerte Y la policía fue recibida a los tiros Esta finalización del procedimiento de manera exitosa Tiene que ver con la interacción de las fuerzas federales en el conurbano Y acá está el resultado Así que no hay mucho más que decir Armas, gran cantidad de dosis de estupefacientes No solo cocaína, sino también marihuana, pastillas de clonazepam Este es el trabajo que tenemos que hacer cotidianamente En este caso, con este final coronado con éxito Este es el último eslabón de toda la producción del narcotráfico De que se produce, se transporta, se almacena y se distribuye Acá cuando aparecen estos puntos de ventas o bunkers Cuando la droga llega a los consumidores Y esto es lo que realmente es cuando la droga se transforma en plata Ustedes pudieron ver acá el intercambio Uno pone el dinero y recibe la droga del otro lado del mundo Usted viene acá, hay 406 envoltorios de cocaína 500 dosis pastillas de clonazepam Marihuana, armas Es un combo que va en contra de la salud pública En contra de la sociedad Y nosotros tenemos cumpliendo directiva del ministerio No solamente policía federal, sino las cuatro fuerzas federales Y este acuerdo que tenemos con la policía de la provincia También y la justicia de la provincia De trabajar macumunadamente Para sacar este flagelo de la sociedad Seguramente van a aparecer otros vendedores Pero ahí vamos a estar presentes para seguir combatiendolo Gracias